Más de 500 millones de pesos en recursos extraordinarios se lograron bajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para concluir la carretera Ruiz Zacatecas y la autopista Tepic San Blas. En un año, se espera que los 12 kilómetros que hacen falta en la Ruiz Zacatecas queden concluidos, esperando con estas dos nuevas carreteras el aumento en el turismo nacional. Nada más ocupamos terminar la cartera de la autopista de la gente para poder nosotros ofrecer al turismo nacional y del occidente y del norte que vienen los vuelos del norte cada semana por más de cuatro o cinco vuelos semanales y vienen llenos los aviones, ofrecer ese turismo nacional y se ocupaban 400 millones de pesos. La fortuna de que el próximo lunes se entregarán los proyectos para que en este año fuera de presupuesto el aumento de 400 millones de pesos a la carretera Tepic San Blas. Aún no se sabe a ciencia cierta en cuánto tiempo puede quedar terminada la autopista Tepic San Blas, en la cual se lleva a un avance considerable. Sin embargo, dijo el gobernador, esta carretera beneficiará a la sociedad nayarita, en especial a los prestadores de servicios turísticos del puerto. Los 400 más 175, 575 millones de pesos que fuimos a conseguir el día de ayer, extraordinarios para la ACT, es muestra de la gestión, del amor, del compromiso que hay por este noble Estado, por este Estado que necesita la obra pública, que necesita la infraestructura, que necesita la conectividad. Además de estos proyectos, dijo el mandatario estatal, ya está en Puerta Uno Más, el cual será dado a conocer en breve, ya que aún se están consiguiendo los permisos necesarios para poder comenzar con él. Toreida Zúñiga, Meganoticias.